Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura, yo y mi gallazo, que me ha salido un gallo que flipas. Así que nada, a para el ataque, a ver, Pokémon Rojo Fuego Randomizado y Nude Bloqueado, tenemos estos Pokémons, Venobot, Bad Boat y Gardevoid, vale, ya están todos pillados, así que no podéis dar ningún nombre hasta que no cojamos otro de nuevo. Y para dar nombres no basta con hacer, si atrapa hasta el Pokémon ponle este nombre o ponle mi nombre a un Pokémon, no, cuando atrapo un Pokémon vosotros tenéis que ir al final del vídeo, vale, tenéis que ver todo el vídeo si no me matan al Pokémon y toda la pesca, tenéis que ir al final del vídeo y decir yo quiero este Pokémon, vale, y quiero que le pongas ese nombre, el primero que lo diga será ese nombre, no hace falta ser suscriptor ni ninguna otra mierda, vale, así que nada, fuera todo. Y otra cosa que quiero decir, en las votaciones, de acuerdo, que se hizo así, bueno, si poner en cámara, entrenar o no entrenar, vale, si grabar, si entreno o no entreno, porque puede pasar cualquier cosa, ha salido que sí que queréis ver entrenar, pero ha sido una votación bastante apretada, creo que 9-7 o algo así quedaron, apretar 9-7, vale, así que vamos a hacer esto, vamos a, voy a hacer una cosa, voy a, voy a poner, de acuerdo, voy a grabar la serie, de acuerdo, la serie, cuando entreno los Pokémon, pero para que la gente que no quiera ver cómo entreno, va a ver en el link de la descripción del vídeo, el minuto exacto donde acabo, vale, donde acabo de entrenar a los Pokémon, vale, si vais ahí y hacéis clic en el minuto exacto, vale, se os pasará todo el rato, se os pasará todo el rato que he estado, eso, entrenando los Pokémon, y podéis, eso, continuar el gameplay sin haberos tragado todo eso, para la gente que no quiera verla, vale, después yo haré un pequeño resumen de lo que haya pasado, veré los stats de los Pokémon y todo eso, y ya podremos continuar, seguramente o llegue a eso, mira, Bill Plum, mierda, estoy jodido, a ver, voy a cambiar, a Gardevoid, Colorfila, hostia, Colorfila, que hará, porque puede ser un ataque bastante chulo, puede ser una habilidad chula, Colorfila, a ver, y también suena a nombre de mujer, a tomar por culo, eso es, adiós Bill Plum, que parece que esté poseída por el diablo con esos ojos rojos, llenos de sangre, vaya rudión, ¿qué coño es una vaya rudión? Vamos a ver qué es una vaya rudión, saco de vallas, hostia, aquí tenemos saco de vallas, a ver, vaya rudión, ¿se puede reducir en polvo para elaborar una medicina? Jo, eh, creía que era una vaya que hacía ruido, oh, jeje, vale, pues nada, es una gilipollez eso que acabo de decir, pero eso, a ver, a hoy, seguramente, si me da tiempo, pues acabaremos el pueblo, bueno, el pueblo, el bosque, ¿de acuerdo? Y haremos la primera medalla, seguro que en un capítulo de 20, 21, 20 y pocos minutos, lo lograremos, pero aunque también tengo que entrenar, así que ya sabéis, seguramente me pasaré 4 o 5 minutos de entrenando, ¿Barboach? Vamos a cambiar a Barboach porque me gusta mucho, además, quiero mucho a Barboach, a ver, eh, ¿tienes Pokémon? Sí, al ataque, ¿por qué no me preguntas? Por favor, ¿quiere usted luchar conmigo una batalla Pokémon? No seas tan Hitler, niñato. ¡Beldum! Oh, Beldum, me encantaría haberlo tenido porque, joder, Heracross, ¿es Heracross? A lo mejor, sí, es Heracross, Heracross es el puto amo. Lo siento, tengo un ataque tipo tierra y tú eres tipo acero, o psíquico, no me acuerdo, creo que son los dos, pero no, la verdad es que he hecho Huesomerang para que lo vierais. He aprendido Huesomerang, eso sí, he aprendido Huesomerang y Hidrobomba, dos ataques brutales. Ah, Fampi, 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 es el, ah, es el, bueno, es el pequeño, pequeño, vamos a sacar a Venomo, creo que es el, 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 el de la trompa, ¿no? ¡Sí! ¡Fampi! La evolución de Fampi es brutal, creo que es muy, muy fuerte. Además, creo que salía en plata, en Pokémon plata o algo así, en la segunda edición, quiero decir, y si tenías a Pokémon plata o Pokémon oro, podía uno salirte, o Fampi, o en el otro salirte otro tipo de Pokémon. Es como, como, lo hacen mucho, ciertamente. Hace mucho eso de que en una generación, si te pillas, por ejemplo, Pokémon rubí, ¿vale? Podía salirte ese Viper, creo recordar, y Pokémon saphiro podía salirte el Pokémon ese tipo zorro que tenía un montón de agilidad, no me recuerdo ahora muy bien. ¡Oh, polvo veneno! Vale, vamos a ser un poco hackers. Pero sí que suelen hacerlo eso, sí que suelen hacerlo, vale. Vale, ácido. Voy a quitarme ácido porque ya tengo bomba lodo y, joder, como que no voy a utilizar mucho ácido. No sé si, si, si ya sé que baja la defensa, puede bajar la defensa, pero estamos un poco, meh. ¿Ha dicho algo de que tenía un jodido Caterpie? ¡Mentiroso! ¡Meh! Si no habla del Caterpie que tiene entre las piernas, no me lo creo. Vale, es un niño, no debería haber hecho eso. ¡Eh, hay que tener disciplina para ser entrenador Pokémon! ¡Oh, randomizar a tus Pokémon! ¡Eso también vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Luchemos! Pequeño Hitler. A ver, Dratini. ¡Hostia puta, Dratini me encanta! Hidrobomba no le afectará. ¡Vamos en...! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Uf! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! Tres golpes. Vale, no pasa nada. ¡Hueso me dan! ¡No! ¡Hostia! ¡Uh! ¡No me falles siempre! No, no puedo huir, hostia. Ya me está trolleando mi amigo el... Mi amigo el mando es que es muy troller. Vale, vamos allá. A mudar. Vale, mudemos. Boa, que va. Cardi Boy tiene una defensa especial que no se la cree ni ella. Paranormales. Dratini te ha dicho anormal porque es paranormales. ¡Oh! Vale, Barboach. Un poco de experiencia que le viene bien. Tiene mucho ataque especial, Barboach. Flipo. Un poco, la verdad. ¡Higlypuff! ¿Higlypuff es la grande o la pequeña? Como no me acuerdo, voy a cambi... Voy a quedarme. Vale. ¡Higlypuff es la... ¡Pequeño! ¡Sí! ¡Soy Higlypuff! ¡Soy tan mola que no hago nada! ¡No me mates! ¡No! ¿Por qué? Me da un poco de pena. La verdad. Me da un poco de pena. ¿Snorund? ¿Qué coño es Snorund? ¿Alguien conoce a Snorund? Vale. Vamos a cambiar a... Venomoth. Vale. Oh yeah. ¿Por qué nadie quiere a Venomoth? Quiero que uno me lo pidió al final. Si nadie se pida Venomoth... Será Venomoth. Pero la verdad es que no sé por qué nadie quiere a Venomoth. A mí me gusta mucho. Puede joderme este. Porque creo que es tipo hielo. Bueno, da igual. ¡Bumaludo! Vale. Uh, quito. Oh, Neblina creo que protege de los estados alterados. Es bastante chula. Siempre lo hace Pelipper. Cuando la tiene. Yo flipo mucho con Pelipper. Es de esos Pokémon que tú dices... ¿Será bueno? Y al final no lo es. Tiene bastante vida, me parece. Pelipper. Y es un buen tanque. A ver. Vamos a echarnos una poción. Porque es que no quiero volver. No quiero volver. Así que, Barbotch. Vamos con la poción. Y yo creo que así. Vas a estar muy bien. Y muy bien. Vale. Proteína. Oh, proteína. Eso sube el ataque. Así que me lo voy a guardar. Seguramente solo de Gardevoid por el enorme ataque que tiene. Joder. Es que no tiene ataque especial Gardevoid en serio. No tiene especialmente grande. Pero tampoco soy ningún enclenque. Joder. No me digas tu vida. No me cuentes tu vida. Seguro que no te querían de pequeño. Caza bichos Antón. Joder, Antón. ¿Qué pasa? ¿Que es de las Rías Baixas o algo? Vale. Y luego me va a tomar por culo. Makubita es un saco de boxeo. Makubita enemigos. Es la primera vez que lo veo así. Makubita. Makubita es muy bueno. La verdad. Tiene mucho ataque. Togetic. Hostia. Togetic. No es la evolución de Togetic. A ver. Pues vamos a cambiar a... Hostia. ¿Qué le puede hacer daño a Togetic? Vamos a dejarnos. Hostia. Es que me puede joder vivo a Togetic. Hostia puta. ¡Y la bomba! ¡Oh my fucking! ¡No me mates! ¡Oh! ¡No la vayas! Vale. Garde boy. Joder. Es que Barboach tiene ataques muy, 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 muy fallutos, tío. Ninguno acierta al 100%. ¡Entusiasmo! ¡Bien! ¡Yupi! Ah, necesita recuperarse. Por supuesto. He hecho un hiper rayo. Normal. Voy a hacer un manto espejo. A ver si... ¡No! Es un ataque... ¡Garrame tal! ¿Seriously? Mierda. Manto espejo. Devuelve el ataque que me haga él fuerte. Pero... ¡Adiós! No era de tipo psíquico, Togetic. Y peor... No me hará casi nada. Bueno. Siempre saca lo mismo hiper rayo. ¿Seriously? Me ha sacado también en el 12. En... En Barboach. Oh, yeah. Barboach 97. Gardeboid 97. 13. Nivel 13 Gardeboid. Perfecto. ¡Mira el ataque que tiene! ¡Mira el ataque! Y ataque especial. No tiene ni puto sentido nada. Vale. Vaya, pues se ve que tampoco soy demasiado fuerte. Eres débil. Enano. Vale. Pokémon. Mochila. Le echamos una... Total. Total. Soy rico. He visto ya los comentarios de eso de soy pobre. La verdad es que sí que soy pobre. Así que nada. Vamos al ataque. Ahora mismo soy pobre porque no tengo... No debo de tener ni mil pavos. ¡400! Perfecto. Vale. Vamos a continuar. Porque siempre yo... Dodugo. Dodugo, ¿cómo volará? Este tipo... Pero no tiene alas. No sé. ¡Oh, Dios mío! Que sí que vuela. Que lo he dicho de coña, Doduo. ¡Lo he dicho de coña! Puedo cambiar, ¿no? Es que me va a hacer bastante pupa, ¿no? Soy de tipo agua. Creo que me va a hacer pupa normal. No creo que me mate, vamos. Hidrobomba. ¡Ah! ¡Ah, me ha hecho bote! Pero cuando da hidrobomba... Joder, es letal, tronco. ¡Toma nivel 10! Vamos ahí. ¡A tope! ¡Woo! Defensa y ataque especial. Lipo. Y soy súper lento. Soy más lento que nadie. ¡Wishcash! Mira, este es el que evoluciona a mi amigo Barbouch. Voy a cambiar. Porque me va a dar una paliza. Vamos a ver. Despiste. Y va a hacer refugio. Muy cabrón. Creo que sí, que evoluciona a Wishcash. Es un Pokémon muy chulo, como digo. Porque puede hacer ataques como terremoto y cosas de esas. Está bastante OP. Y lo tiene Pluvio, el último de los Pokémon. Bueno, el de los Pokémon. De los entrenadores Pokémon. De la liga Pokémon. Vale, vamos allá. ¿Este está plantando un vino o está viendo la maleza? ¿Puedo acompañarte a ver la maleza? Muy interesante. Señor, está perdiendo usted un poco de vida, ¿no? Vamos a ver la mochila y vamos a echarnos otra poción. ¿Qué hago? Diciendo otra poción. Vale. Quiero tener mucho... Vamos a cambiar a Venomod. Venga. Quiero tener a Garden Boys siempre ahí a tope. Y vamos a ver. ¡Hariyama! ¡Hariyama no! Bomba Lodo. No creo que me haga nada Venomod. Joder. Coño, es Venomod. No es nadie. ¡Hostia puta! Joder. ¿Cómo revienta este ataque? ¡Ay! Hostia, ha quitado. Me ha quitado bastante vida. Más de lo que creía. Necesito super pociones y ya. Porque Venomod ahora va a subir al 10. Y tiene más de 50 de jodida vida. Un montón de velocidad. Me gusta Venomod. No es que me... Delibeard? Who the fuck is fucking Delibeard? Vamos a ver quién es Delibeard. Es un Beard. Así que tiene que ser un... Para cambiar de Garden Boys diría un paranormal y a tomar por culo. Si es Beard es un ave. Así que debe de ser un pajalete. What the fuck is... ¿Qué cojones? ¿Quién es este? No sé. Parece... Parece como Santa Claus en... Seguramente representa Santa Claus porque tiene también una bolsa. Santa Deli Beard. Va por las chimeneas y se cuela y se come tu alpiste. Qué cabrón. ¡Hostia! Pues no es tipo vuelo. O sí o no. No sé. Joder. 200 de experiencia. Surskid. ¿Quién es Surskid? ¡Ah! Es el zapatero. No el expresidente del gobierno de España. El... Sino el... Creo que es tipo bicho. Es el... El bicho. Es tipo bicho. Que aquí se llaman zapateros. Que son como... Pequeños cabrones. A ver si le afecto mucho. Vale. Nada. Son pequeños... Bichos que viven en zonas templadas del agua. ¿De acuerdo? Son las que están paradas. Son muy normales aquí, ciertamente. Te vas a meter el agua dolodosa porque donde yo me quito... Toma. Joder, macho. Voy a tardar bastante así que vamos a matarlo rápido. Eso es. Vale. 94. Experiencia. Vale. Tengo que entrenar un poco más a Barboach. Porque quiero tenerlo por lo menos al 12. Quiero tener todos al 12. Y... Garde voy al 15 o al 16 por lo menos. Porque es que puede pasar totalmente cualquier cosa. Ah... Con viento plato. Silbato. ¿Qué coño es silbato? Doble patada. Métetela por el orte. Vale. Perfecto. Y... Vamos a ver qué es esto. Encontro la carta. Fab. ¿Qué es... Carta Fab. Fab. A ver. Ah... Vamos a ver qué es carta. No me jodas que me has dado una carta. Carta de mierda. No please. Please no. Carta con un dibujo fabuloso y extravante. No me jodas. Oh. Es precioso. Es precioso. Joder. Sí. Sí. Parece una mesa de la cocina y falta el chorizo y al otro lado el pan. Joder. Qué maldita mierda. ¿Por qué tengo que ser tan... Voy a meterme la prote... No. Mejor no me meto la proteína por ningún sitio aún. ¿Vale? Como supositorio se meten las proteínas. No lo sé. A ver. Ah... Pokémon. Vale. Voy a cambiar a Gardevoid y vamos al ataque. Biatch. Ay. Por hacer el tonto. Hostia. Con este estoy jodido. Así que bye bye. Porque Mictillena es de tipo siniestro. ¿Pero esto qué es? No he podido ni caminar. A ver. Gardevoid. A tomar por el puro. Dejadme. No. Y al final he tenido que luchar contra este pingao. Espera. ¿Por qué tienes tanta prisa? Es que tengo que ver a tu madre. Oh. Es un niño. Céntrete. Vaya. Céntrete. Es una especie... Estos bichos son como las ardillas estas que se abren de las manos y pueden planear un poco. Son tochulas. ¿Qué cojones? ¡No! Vale. Gracias. Ahora podré repartir experiencia sin utilizar un turno de más. Gracias, Céntrete. Vale. Adiós. Gardevoid un poco de experiencia y Barboche un poco de experiencia. Vamos a subir, como digo, ahora cuando lleguemos. Aunque ya llevamos 16 minutos. Pero vamos a hacerlo rápido. Vale. Estamos en la ruta 2. Aquí ya... Ya... Bueno. Ya pudimos coger algún Pokémon en la ruta 2. Y nada. Aquí estamos en Ciudad Plateado. Pero ya no podemos. Así que eso. Va a empezar... Voy a empezar a entrenar un poco. Gardevoid al 16 o al 15. Ya lo veré. Venomoza al 12 y Barboche al 12. ¿Vale? Vamos a empezar. Y eso. Ya podéis ir, si queréis, al link de la descripción y pasarlo. A ver. Vale. Vamos a matarlos poco a poco. ¿Vale? Joder. Si me salen estos Pokémon voy a tardar siglos. Vale. Eso está mejor. Eso está mucho mejor. Eso está kilométricamente mejor. ¿De qué tipo Scizor? En serio. Si alguien me lo puede decir. ¿De qué tipo Scizor? Estaría muy, muy, muy agradecido. Bomba Lotto. Aerochorro. Hostia. Hijo de perra. Vale. Vamos. Que estamos ya casi. A velocidad múltiple es muy fácil subir de nivel. Hostia. He subido todo lo de estados. Puta madre. Espero que me salga contra el jefe de gimnasio. Joder. Spinara. Que este es el que no salió. No sé si os acordáis. Joder. Tiene buenos ataques de Spinara. A ver. Otra vez. Scizor. Adiós. Vale. Rápido. Me he quedado sin PP. Vale. Pero le queda uno. Le queda uno. ¡Oh! Ludicolo. Ludicolo es un Pokémon que me gusta mucho. Vamos a matarlo así. Venga. A ver. 51 y al 12. Perfecto. Defensa especial me subo un montón. ¡Ay! Vale. Parece que también es bastante bien. Es bueno. También Venomoth con la defensa especial. Así que nada. Barboach. Gardeboid. Vamos a subir a Barboach primero. Y como digo. Serán 2 o 3 minutos los que tarden. ¡Hostia! Mira. Regiáis. Os lo iba a comentar. Me ha salido un Pokémon. Pues estoy jodido. Me ha salido un Pokémon de este tipo. A ver si le quito bastante. No creo que me bate ahora. ¡Hostia! Vale. ¡Uf! Rápido. Vale. Bien. Dame toda la experiencia. Perfecto. Al 11. A ver. Defensa especial. Hidrochorro. Métete el hidrochorro por donde te quepa. Seriously. Joder. Hidrochorro de mierda. Vale. Fuera. Hidrochorro reduce los ataques de tipo eléctrico. Si mal no recuerdo. Así que nada. Martillazo. Y a tomar por el culo. ¡Oh yeah! Pidgeotto. He visto a tu hermano mayor. Jeje. Voltor, tío. Ahora todos son diferentes. Se ha reiniciado la Pokedex o no. Jeje. Vale. Todos fuera. Otra vez Blaziken. A tomar por uno. Ya estamos al 12. Perfecto. No quiero luchar contigo. Vale. Y por último. Pero no menos importante. Cardi. O Gardeboy. Como me gusta llamar. Vamos a ello. A ver. Vamos a destrozar a estos payos. Y vamos a subir de nivel. Como digo. Porque puede pasar cualquier cosa en el entrenando y todo eso. Así que nada. Paranormal. Ni. Ludicolo. Confusión. Vamos que estamos al 14. Perfecto. Ataque más 3. Hostia puta. Es que mira esa mierda. Es que me va a poner de los nervios. Que me suba tanto el ataque. Que tampoco está mal. Pero yo que sé. Porque tengo. Tengo. Ay paz mental. Quiero decir. No. Cambié el ataque de tipo. Mierda. Cambié el ataque de tipo. De tipo fuerte. De acuerdo. De tipo fuerte. De tipo físico. Que fue. Ah. Ah. ¿Cómo fue el ataque de tipo? No me acuerdo cuál fue el ataque de tipo físico. Creo que puede ser el que cada mes que. Este es más afiliado. Tu Pokémon. A su ataque sube. Pero no. No lo recuerdo del todo bien. ¿De qué tipo? Scyzor. Que no le afecta nada. Necesito un Scyzor. A ver. Pijot. Vale. Da mi experiencia. Yo creo que ya está bien. Porque. Voy a ponerme a Gardeboy. Es que sí. Estamos. Tardando mucho. Vale. Vale. Para los que habéis saltado. En el entreno. He entrenado a Gardeboy al 14. Ahora subirá al 15. Dentro del. Del gimnasio. Pokémon Huesos. Pero llevar Boats y a Venomoth. Al 12. Perfecto. Ya está todo bien. Y vamos a continuar. Oh yeah. Vale. Vamos a investigar por aquí. Que creo que hay algo. Y como puede ser cualquier cosa. No. Aquí no había nada. A ver. Vamos. Vamos. No. Aquí no había nada. Aquí había algo. Sí. Baby. Sí. Baby. Oh. Incienso Mari. Incienso Mari. No es lo mismo que tengo para Barboats. No me jodáis. Sube los ataques de tipo agua. Joder. Pues no me vale para nada. Porque Barboats ya tiene agua mística. No sé si suben un poco más de los ataques. No creo. Pero nada. A ver. Debería comprarme pociones. Eso sí. En serio. La vida que tiene Venomoth es enorme. Gardeboy tiene un montón. Pero Venomoth. Ale. Pues eso. Vamos a ponernos a Barboats primero. No. Pero que tiene que subir de nivel. Vamos a ponerlo entonces a Gardeboy primero. Para subir un poco de nivel. Y a ver si subimos al 15 para Brock. Alto ahí. Enclenque. Todavía estás a años luz de retar a Brock. Estar a años luz. No es una medida de tiempo. De. 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 Quiero decir. No es una medida. De. De. Joder. No me sale nada. No es una medida. De. Ah. De lugar. ¿De acuerdo? No es una medida de lugar. Sino una medida de tiempo. Así que. Puedo estar a medio minuto. De llegar a Brock. Porque tú me has parado a los pies. No. Hostia puta. A que me matan al final. Bueno. Hasta luego. Podría pasar ahí cualquier cosa. Oh. Mira. Agar de boi. Espero que no la tenga al mismo nivel que yo. Porque si no va a ser un. No. Bueno. Podemos matarla entonces. Vale. Vamos a matarla. Me ha bloqueado paranormal. ¿Por qué tienes ese ataque? También. Me ha sellado todos los ataques. Vale. Por lo menos que no me mate. Y así le hago el espejo. Y lo mato. Pero. No sé cómo me ha sellado dos ataques del mismo tiempo. Mira. Nivel 15. Perfecto. 500 de experiencia. Me ha dado guardia. Voy. Voy a ir. Bien. Derrotaste al campista. Un gelito. Y lo que voy a hacer ahora. Con Brock. Es ponerme también al guard de boi. De acuerdo. Y chetármela a paces mentales. Pero. Una burrada de paces mentales. A tope. A tope. A tope. Así que nada. Vamos a ello. Vamos aquí. Y nos juramos. Y ahora sí. Vamos contra Brock. Vamos allá. Al ataque. Señoras y señores. Yardevoid. Está ahí. Y vamos a enfrentarnos a Brock. Soy Brock. Líder del gimnasio plateada. Creo que en la gran resistencia de la roca. Y en la determinación. Por eso todos mis Pokémon son de tipo roca. También quieres desafiarme. Sé que te mueves del orgullo de los entrenadores Pokémon. Muy bien. Enséñame lo que males. No tiene ningún tipo de roca. Mentiroso. Ale. Brock. El chino. A ver. Nidorina. Toma que de los huevos. Pues de un tipo normal veneno. Nada de lo que ver. Punto tóxico. Punto tóxico. Eso puede hacer que cuando ataque físico. Se envenene. Bueno. Vamos a chetarnos. Como digo. Paces mentales. Porque este Pokémon no es fuerte. Porque el que viene está a nivel 14. Me parece. Por ni yo veneno. Mierda. Mierda. Tenía que pasarme. No pasa nada. Tengo. Puedo curarme. Ataque especial subió. Y defensa especial subió. Venga. Tope. Otro con niño veneno. Tomar por culo. Vale. Joder. A ver cómo me está quitando. Voy a meterme un antídoto. A ver si en la próxima no me envenena. Armadura ácida. Perfecto. 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 Voy a hacerme la última paz mental. Y yo creo que vamos súper rotos. Sí. Perfecto. Para normal. Y lo reviento. Vale. 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 Hasta luego. 300 de experiencia. Casi subo. Anorith. Voy a quedarme. Aunque creo que Anorith es tipo tierra. Podría hacerle un martillazo y volarle. Bueno. No pasa nada. Lo mato, ¿no? ¿Y el que lo mato? Vale. Lo mato. Es que estoy súper chetada. Me he chetado demasiado. Vale. Nivel 16. Agar de Void. He estado un poco con el culo prieto. Es decir. Ataque rápido. No voy a aprender ataque rápido. Joder. Deja de aprender ataque rápido. Sí. Deja de aprender ataque rápido. Nada. Hemos ganado primera medalla. Me flipa demasiado que hayamos obtenido ya la primera medalla. Yo creo que no lo iba a hacer. Pero bueno. Yendo a poco a poco ya en buen paso. Sí que se puede realizar bastante bien. Y nada. Tenemos la medalla oficial. Hará que los Pokémon sean mucho más fuertes. Y un huevo. Y la de Estella. Y la de Estella. La técnica de Estella podrá realizar en cualquier momento. 1.400 pavos para comprar cosas. Espera. Yo he estado contigo. Oh. Y la MT39. Creo que es Tumbarrocas. Si mal no recuerdo. Voy a enseñar a los Pokémon. Voy a usarlo una vez. Vale. Tumbarrocas. Perfecto. Disminuye su velocidad. Pero vamos a ver si es en serio Tumbarrocas. Yo creo que sí, ¿no? Ah, no. Es sumisión. Ja, ja, ja. Golpe desmedido que también llena el agresor. No me jodan. Es sumisión. ¿Seriously? Ja, ja. También las MT que me dan me cambian todo. ¡Qué cagada! Pues nada, amigos. Espero que os haya gustado este capítulo. La like favorita de suscribiros. Y continuamos vivos y coleando. Este maravilloso mundo que es Pokémon. Pokémon Rojo Fuego Random Block. Y nos vemos, como digo, otra vez aquí con todos vosotros. Ya sabéis que si queréis cualquier nombre que hoy no hemos pillado Pokémon. Pero si queréis preguntarme cualquier cosa en los comentarios. ¡Hasta luego!